hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal de youtube hacia acá en esta oportunidad vamos a instalar pizaderas las pizaderas universales para el 200 en esta ocasión estas pizaderas le hacen igualmente le hacen hay el 200 y cualquier vehículo que tenga un chasis parecido al de acá de la l200 cuenta con estos anclajes son anclajes universales estas son las piezas que traen por un lado de aquel lado tiene la misma cantidad de piezas procedemos con la instalación ok amigos nos encontramos debajo del vehículo como verán este es el chasis y hemos colocado esta forma tienen en forma de la colocamos de la parte interior hacia hacia afuera siempre tomando en cuenta que del lado interior tiene unas líneas unas mangueras como esta en este caso siempre tomando en cuenta no que no queden atrapadas y no pisarlas y una vez colocado esa pieza colocamos estas piezas del anclaje universal pero tienen 6 hoyos y 2 hoyos por este lado la parte de esta forma la vamos a colocar con el visero hacia abajo ok una vez colocado esta pieza la hemos apernado ya luego le daremos ajuste colocamos esta siguiente pieza esta va a quedar fijada con estos pernos en 4 puntos en 4 de estos hoyos vamos a colocar pernos ok ya una vez colocada esta pieza esa sería nuestra tercera pieza y como paso final para colocar el anclaje colocamos esta pieza vean que tiene un bisel acá y este bisel va hacia la parte de afuera y lo colocamos de esta manera ok ya una vez tengamos apernado esto este procedimiento lo vamos a repetir 6 veces son 3 por lado ok antes de presentar la pieza era nos aseguramos que estos pernos de acá que son los pernos que de la u estén bien ajustados luego de haber hecho eso presentamos la pizadera para luego apernar esto ajustar esta esta parte ok amigos ya hemos hemos colocado los anclajes de esta manera ahora vamos a presentar la pizadera la pizadera la pizadera tiene cuenta con estos pernos estas tuercas viene la retiramos previamente para luego colocar los tornillos de abajo hacia arriba entonces serían 6 por lado ahora la presentamos y luego la perdamos de estos pernos que vimos aquí ok amigos ya hemos colocado la pizadera lo siguiente que vamos a hacer es cuadrarla que los tornillos que tenemos acá esto coincidan con las tuercas le damos ajuste y hacemos con la siguiente con los siguientes pernos esto lo vamos a repetir 6 veces bueno amigos de esta manera concluimos la instalación de la pizadera universal en esta ocasión se le instalamos una L200 2018 tenemos paso final descubrimos este papel que protege el cromado ok lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales facebook instagram y youtube nos vemos en un próximo tutorial chau